Pinto Pinto Una mirada Que me ayudo a olvidarte Una diosa de Atenas Una reina del Cairo Algo que dulce El sabor bien amargo Como aquel beso Que me diste en París Por eso Una aventura Que me ayudo a olvidarte El día de hoy Juro que ya perdí la cuenta de kilómetros viajados, no existe un mapa con mi localización desde Toledo a Buenos Aires y las viñas de Santiago, aún no, he logrado encontrar un color que devuelva vida, como aurora boreal eso me toca explorar, por el mundo viajar todavía seguiré buscando, buscando un beso que me sepa parís, una figura como obra de arte y el labios que pueda levantar mi sonrisa caída, una mirada que me ayude a olvidarte, una diosa de Atenas, una reina del Jairo, algo que en dulce sabor, bien amargo, como aquel beso que me diste en París, una ventura que me ayude a olvidarte, que me ayude a olvidarte, que me ayude a olvidarte, que me ayude a olvidarte... Buscando un beso que me sepa parir Una figura como obra de arte La voz que pueda levantar mi sonrisa caída Una mirada que me ayude a olvidarte Una diosa de Atenas, una reina del cajero Algo que dulce es amor, bien amargo Como aquel beso que me diste en París Una aventura que me ayude a olvidarte, a olvidarte ¡MOMON TV, everybody! ¡MOMON TV, everybody! Buscando un beso que me sepa París Una figura como obra de arte La voz que pueda levantar mi sonrisa caída Una mirada que me ayude a olvidarte Una mirada que me ayude a olvidarte